¿Qué tal, queridos maquilladores? ¿Cómo les va? Oigan, tenemos nueva fecha para nuestra especialidad en ojos. Si eres maquillador, si eres egresado del sechento, si eres aficionado al maquillaje, si eres empírico, si aprendiste por tus propios medios, no importa porque te puedes especializar como experto en ojos. Entonces, si te quieres pulir para ganar más clientes y hacer un gran negocio del maquillaje, tú sabes que para nuestro mercado latino, los ojos siempre es el punto focal de todo maquillaje. Y tenemos un temario súper interesante que estoy seguro que te va a encantar. Porque mira, bueno, para empezar es 100% presencial. Todo el tiempo es práctica. Son 48 horas durante dos meses con diferentes profesores expertos. De cada uno vas a aprender diferentes técnicas. Entonces, va a ser una lluvia de ideas. Te vas a volver loco con tanto conocimiento y tanta práctica. Te va a encantar, te va a fascinar. Técnica para ojos. Tenemos ojos ahumado intenso, ojos pop blue, ojos crystallize, ojos cut crease, ojos yellow eyes. Tenemos en este programa ojos gráfico retro, ojos monocroma, ojos metálico, ojos glitter monocroma. Tenemos ojos foxy eye, ojos maxi eyeliner, ojos con negativo, ojos nude editorial, ojos shimmer, glossy eyes. Aquí nos vemos para esta próxima fecha, que es el 8 de agosto. Todavía tienes tiempo para inscribirte. Entonces, no vayas a faltar. Se va a llenar rapidísimo. Entonces, te tienes que inscribir. Aquí nos vemos. Tenemos una cita en 680 Makeup School. Chao.